Muchas personas desconocen el impacto del crecimiento exponencial en sus organizaciones. Imagina el crecimiento de un feto durante la gestación. Pasa de tener una única célula a ser un ser humano completo. ¿De qué forma se consigue esto? Al principio las células se dividen y multiplican de una forma muy rápida, pero conforme van pasando las semanas la tasa de crecimiento se acelera, llegando a ganar varios kilos de peso y varios centímetros. Eso es el crecimiento exponencial. Si no nos damos cuenta de que ese es el crecimiento también de la tecnología, podemos llegar a quedarnos obsoletos en nuestras organizaciones. La definición de crecimiento exponencial se aplica a una magnitud tal cuya variación en el tiempo es proporcional a su valor, lo que significa que cada vez crece más rápidamente porque se multiplica contra el último valor que se generó. Esto trasladado a una curva va ganando verticalidad hasta convertirse prácticamente en una curva vertical. El crecimiento exponencial se contrapone al crecimiento lineal y al crecimiento potencial, que son los otros dos tipos de crecimientos matemáticos. ¿Y por qué nos debe importar especialmente el crecimiento exponencial en nuestras organizaciones? Pues el crecimiento exponencial es importante en la tecnología desde que se publicó la ley de Moore en el año 65. Gordon Moore, que es cofundador de Intel, Intel sabéis que es una marca de procesadores, de microprocesadores, lo que decía es que la complejidad de los circuitos integrados se duplicará cada año con un ahorro de costes conmensurable. ¿Qué significa esto? Que el número de chips, de transistores en un chip se duplicará cada año. En el año 75, no obstante, Gordon Moore corrige esa ley y dice que esa duplicación se producirá cada dos años. ¿Cuáles son las consecuencias de esta ley de Moore? Pues básicamente cuando los chips son más complejos y tienen más número de transistores llegan a ser más eficientes de forma que lo que hacían dos chips hace dos años ahora lo hace uno, lo que hacían cuatro chips hace cuatro años ahora lo hace uno y lo que hacían ocho chips hace seis años ahora lo hace uno. Imaginaros el ahorro de coste que eso supone. Cuando un bien ahorra su coste y baja el precio lo que ocurre es que se vuelve más abundante y cuando se vuelve más abundante se democratiza su uso. Esa democratización del uso de la tecnología lo que está consiguiendo es que se acelere el mundo porque la tecnología está en todas partes y estamos consiguiendo que nuestra civilización crezca de una forma exponencial. Si aplicamos la curva de crecimiento exponencial al crecimiento tecnológico vemos que se cumple perfectamente la ley de Moore y los microprocesadores van ganando en eficiencia cada dos años como él había predicho. El resto de innovaciones también van acortando sus periodos porque se basan en microprocesadores y en transistores como habíamos hablado. Imaginad las memorias de los ordenadores que se duplican cada dos años, imaginad los teléfonos inteligentes, internet, los buscadores, la inteligencia artificial, la inteligencia generativa, el coche autónomo, todas estas cosas van acortando sus tiempos de lanzamiento. Se habla de que en el 2050 puede haber un estancamiento de esta curva exponencial debido al tamaño de los átomos de los transistores y debido al sobrecalentamiento de los mismos, pero la verdad es que seguramente para entonces el ser humano haya solventado estas barreras mediante la computación cuántica o alguna otra solución. La mayor eficiencia de la tecnología debido al crecimiento exponencial hace que la información se democratice mucho más rápidamente porque verdaderamente la tecnología son raíles para comunicar información y la información es una de las armas más poderosas del mundo. La información bien utilizada es conocimiento y eso agiliza la evolución de las civilizaciones. También es importante recordar que la información mal utilizada puede resultar en manipulación, en fake news, en redes sociales que polarizan, en censuras, por eso es muy importante estar informado del crecimiento exponencial y de cómo utilizar la tecnología para mejorar esta transmisión de información. de la tecnología Gracias por ver el video.